Hola mis amores, muy buenos días, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ver la clase de geometría sobre los cuerpos geométricos. Ustedes dirán, ¿pero qué son los cuerpos geométricos? Pues resulta de que nuestras figuras geométricas, las que nosotros conocemos, que serían el círculo, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el óvalo, entre otras más, tienen unos parientes, unos amigos, unos familiares, mejor dicho, unos familiares que se llaman cuerpos geométricos. ¿Y esos cuerpos geométricos de qué van? De que estos cuerpos van a ocupar un lugar en el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo los puedo colocar, yo los puedo tocar, ¿sí? Yo los puedo tocar si los tengo a mi alrededor. Por ejemplo, una pelota, ¿sí? Una pelota nosotros la podemos agarrar. Y esa pelota, ¿de qué forma o qué cuerpo geométrico sería? Pues una esfera. Pero bueno, vamos a ir compartiéndoles la pantalla para que ustedes puedan visualizar la guía de aprendizaje que vamos a trabajar el día de hoy sobre los cuerpos geométricos. ¿Sí? Aquí nos dicen, ¿cómo se diferencian los cuerpos geométricos de las figuras geométricas? Pues los cuerpos geométricos, como les digo, pueden ubicarse en el espacio, en el entorno en el que estamos y los podemos tocar, ¿sí? Las podemos tocar, podemos medirlos, pero en el caso de las, podemos medir varias cosas. Pero en el caso de las figuras geométricas, ya es distinto porque son figuras planas que prácticamente no podemos agarrar, ¿ok? Ahora, acá en la explicación nos dicen que los cuerpos geométricos son unas figuras geométricas de tres dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienen un largo, un ancho y un alto. Ocupan un lugar en el espacio, por lo tanto tienen un volumen. Bien, estas tienen muchas caras y tienen varios elementos que vendrían siendo las caras, las aristas y las vértices, pero eso ya vamos a ver más adelante cuáles son esas partes que tienen esos cuerpos geométricos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los cuerpos geométricos? Pues aquí vemos que tenemos el cubo, ¿sí? El cubo que es como un cuadrado, pero es como prácticamente una cajita. Las pirámides, que son así como un triángulo, pero tienen, miren, muchas caras. El prisma, que es como un rectángulo, pero también tiene muchas caras. El cono, el cono, pareciera un círculo, pero en realidad cuando nosotros agarramos, por ejemplo, esta hojita y la doblamos, ¿sí? Doblamos la hojita, la doblamos, la doblamos, la doblamos, la doblamos, ya formamos un cono, ¿sí? Aquí hay que buscarlo bien para que quede bien formado el cono. ¿Sí? Ahí quedó un bonito, ¿ok? Entonces, así vamos a ir descubriendo mucho los cuerpos geométricos que podemos ver en nuestra vida cotidiana. También tenemos un cilindro. ¿Dónde podríamos encontrar un cilindro? Pues en el tubito de papel higiénico, también cuando compramos unas galletas Pringles, que es una latita, ¿sí? Allí también eso es un cilindro. Y la esfera, que es lo más común, que lo podemos observar en una pelota, ¿ok? Ahora bien, teniendo en cuenta cuáles son esos cuerpos geométricos, vamos a ver cuáles son las partes de un cuerpo geométrico. Pues aquí vemos que tenemos la base, ¿sí? Que sería esto que está acá, que es donde se para el cuerpo geométrico. Tenemos la cara o las caras, tienen varias caras, recordemos eso. La arista, que serían las líneas, por lo menos aquí yo tengo esta pintura. Entonces, esto que vemos acá sería la arista, ¿sí? Y la vértice es donde salen las líneas, ¿ok? Esto que sería acá, las puntas, las orillas, tendrían siendo los vértices, ¿ok? Y esto, la orilla que tenemos acá, el borde que tenemos acá de la figura, vendrían siendo las aristas, ¿listo? Ahora bien, en el practiquemos, ¿qué vamos a encontrar? En el punto uno, vamos a colorear según lo que aparece allí, según lo indicado. De color rojo, vamos a colorear los cubos, de color azul los cilindros y de color amarillo las esferas, ¿ok? Luego, en el punto número dos, vamos a contar, ¿sí? Vamos a contar y a escribir la cantidad de cuerpos geométricos que tiene este muñeco que vemos acá. Vemos que tiene un sombrero, que tiene su cuerpo. Entonces, donde nosotros veamos estas figuras geométricas que estamos viendo del lado derecho, pues vamos a contarlos, ¿sí? Vamos a contarlos y vamos a colocar lo que debo, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho cubos. Entonces, yo voy a escribir el número ocho, donde va el cubo. Y así sucesivamente vamos a trabajar. Y por último, en el aprendo, mientras me entretengo, les dejo un video sobre los cuerpos geométricos, que espero que les guste un montón. Entonces, esa sería nuestra guía de aprendizaje de esta semana de geometría, que está súper, súper fácil. Espero que les guste. Muy pronto vamos a poder hacer nuestros propios, nuestros propios cuerpos geométricos, ¿sí? Podemos encontrar en casa también algunos. Pero vamos a ver cómo vamos desarrollando poco a poco este tema. ¿Listo? Espero que les haya gustado mucho, se portan súper bien y que tengan un bonito día.